Bueno, la verdad es que en Chile, afortunadamente, estamos un poco lejos de los núcleos donde efectivamente hay mayor cantidad de personas en este mundo ilícito. Son casos, efectivamente, como se ha mencionado, hay muchísimos casos en Colombia, también en Brasil y en México. Latinoamérica son las zonas donde se ha sabido, un poco informalmente, en nuestros congresos médicos, de personas que incluso han tenido problemas, cirujanos, etcétera, porque a veces no han conseguido, a veces es lo que esta gente quiere. Hay que considerar, sí, que a veces un médico efectivamente puede conocerlo por noticias, por nombre, porque hay personas fugadas de la justicia, pero esta gente, si el cirujano no lo reconoce, el paciente también se identifica con el nombre que él quiere darnos. Claro, puede llegar con un carnet de falso. Eso se lo presenta, en una consulta médica ningún paciente da su carnet de identidad, lo da en una clínica al ingresar para registrarse. Ah, y puede ser falso también. Y efectivamente puede ser desde pasaporte falso, carnet de identidad falso, etcétera. Y en Chile tenemos pocos casos, pero sí también me ha tocado atender a alguna persona que después, sorprendentemente a extranjeros, me había atendido a una... No diga el nombre, por favor, porque si no puede... Digamos, una persona extranjera, un mexicano, y después, años después, pero no pidió, la verdad, esa transformación. Pidió simplemente arreglarse, en ese caso, las bolsas de parpo, etcétera, y después apareció en la prensa, año más tarde. ¿Y qué le dijo? Perdón, para entender, ¿esa persona quería embellecerse? ¿O esa persona quería... No, no, no pidió un cambio radical, la verdad es que se está dando un placer. Era un gran estafador, y también lo estafó nosotros, y tampoco pagó la cuenta. Es que no lo dejaron para vos. Es un trato curioso. Hay un mito, ¿eh? Hay un mito, que cuando estuvo el Rey de los Cielos aquí, que estuvo ahí a todo dar, ¿no? Él, dicen que fue a su clínica a pedir una... Es cierto, eso es el mito, nada más. O usted no se dio cuenta que llegó... No, no, claro, no me di cuenta de eso. Y efectivamente, tenemos muchos casos que también es difícil, porque legalmente, tampoco tú le puedes negar la atención a la persona. Aunque esté acusado de un robo, realmente, o sea, ¿qué es el robo? O sea, cuando uno ve los casos de corrupción que hay en un país, está el robo, el robo del que salta del banco, y el robo, ¿qué dicen? De guante blanco, cuello y corbata. Pero el doctor puede decir que tiene la agenda llena. Uno le pide un certificado antecedente que sea una persona que siguió sin ningún antecedente, ninguna duda ética o moral o legal. Hay cosas que, obviamente, uno se tiene que evitar, pero aún así, nosotros, en ciertos casos, y ya se hace cada vez más en el mundo, con toda esta apertura al mundo transexual también, y el cambio de sexo. O sea, ya hay clínicas en el mundo donde se hacen cirugías absolutamente radicales para transformar un hombre en una mujer, y nosotros también lo hemos hecho. O sea, cuando consigues eso, puedes conseguir cualquier cosa. Perdón, perdón, Conita, pero ¿puedo lograr, de alguna manera, si soy narcotraficante o si soy un delincuente, un escapado de la justicia, ¿puedo lograr lo que hace la película Contra Cara, que Travolta se transforma en Nicolas Cage? O sea, ¿yo puedo transformarme en Pablo Hermijo y Pablo Hermijo transforma en él? ¿Esa cirugía, esa transformación se puede? Mira, sería positivo o negativo. Aunque pierda a Pablo. ¿Quién pierda a quien gana? Uno defendiendo a narcotraficantes y el otro equipo no. La verdad es que hoy día, yo diría que se puede hacer todo. Hay que ver el caso de algunos artistas que no van a nombre, pero también después resulta que están en escándalos hasta de tipo sexual, pero todos sabemos de quiénes hablamos, ya. Grandes cantantes, íconos del rock, ya, y del pop. Y que hicieron transformación hasta en el color de su piel. Ah, claro. Entonces, cuando tú ves, o sea, que hoy día, efectivamente una persona de color la puedes transformar en una persona blanca, ya, y puedes modificar toda su estructura con lo que sí yo estoy absolutamente en contra, es por un tema de, digamos, de gusto personal y de ética. A mí me gusta la naturalidad de los resultados, es decir, cuando una persona, por eso yo creo que hay gente que se aleja o en esto, en general no, afortunadamente él no me lo pide, porque me conoce como un cirujano, yo diría yo, un poco discreto. Para mí, la mejor cirugía es la que no se nota, es decir, tú te haces una rinoplastía, la gente te encuentra, oye, qué bien te ves, te cambiaste el pelo, algo ahí, pero no pasa de una nariz enorme a una cosa pequeñita, respingada, que en el momento se tiene que andar presentando con toda la gente. Se pierde identidad. Incluso en un listing, en un recubiciente. No, no se notó, no se notó. No, no se notó, 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 no se notó para nada. Entonces, en general, eso es importante, entonces, claro, me gusta, incluso en mujeres cuando atiendo, a mí no me gusta el busto grande, leía o veía en estas redes sociales una chica con sorpresa, una chica venezolana, que decía que se ha hecho 38 cirugías plásticas. Nosotros no hacemos en nadie, hacemos, o sea, hay personas que persisten y que insisten, pero nosotros, tienen un busto gigantesco, eso es un drama, eso es un daño en su salud, porque pesa, porque cae, porque extiende la pie, porque tela la columna. Entonces, afortunadamente, bajo este criterio personal estético, hay personas que yo les digo, la verdad es que esto no te lo hacemos, entonces buscan otro cirujano. Pero mire, doctor, venga para acá, yo lo quiero traer, lo quiero invitar aquí que pasemos a la pantalla, porque hay dos casos que son súper emblemáticos. De dos operaciones faciales, y aquí nosotros queremos, son delincuentes, este es el cogote, a ver. Este es el famoso cogote de toro. Cogote de toro, sí. Un delincuente de toro, lo más conocido. Doctor, entonces me gustaría que analizáramos, doctor, cuáles son todas las operaciones que él se hizo. De, el, mire, desde, porque es desde el pelo hasta la pera, tiene todo operado. Coni, también, ¿cuántas operaciones se pueden hacer en un mismo día? Porque estas personas creo que no van a tener mucho tiempo para estar en el hospital, en una clínica. Ahí va otro asunto, porque tampoco, en mi caso, nosotros no nos gusta hacer la policirugía, lo que está muy de moda en Chile. Claro. El combo, los PAC, ya eso tres por uno, ya eso en general por un tema de salud, que siempre protegemos la salud del paciente. De negocio. Hay personas que efectivamente priman directamente, vamos a cobrar dos veces o tres veces en un mismo día, y se hace. Pero lo que pasa es que por eso es que hay, a veces, accidentes, hay muertes, porque la verdad es que, mientras más larga es una operación, el riesgo ha directamente asociado al número de operaciones. Perfecto. Entonces, nosotros no hacemos estos PAC, ya de que la vamos a cambiar entero. Sí hay, sé que hay personas que han sido sometidas a 12 horas de quirófano en un solo día, claro, para conseguir en un momento. Quizá él. 12 horas en un quirófano. Claro. Son cuántas operaciones. Dos, cuatro operaciones, ya, o cinco operaciones, o seis de rostro completo, etc. Concentremos un poco de de toro. ¿Qué se hizo a su juicio? En este caso tenemos un aumento en la altura de la frente, porque una frente muy cerrada, ya te da efectivamente un aspecto absolutamente distinto. Cuando lo descubres, un poco se arriba. ¿Cómo se hace eso? Se hace una incisión dentro del pelo, ya, se levanta esta zona hasta la zona de la ceja, se hace unas incisiones de relajación de la musculatura para que se dé un poco más. Con eso conseguimos, por ejemplo, modificar la altura de la frente. Entonces tenemos una frente más despejada. ¿Cuántos centímetros de frente yo puedo ganar? Yo no lo necesito, tengo suficiente. Hay gente que se quiera ampliar la frente. Se pueden ganar hasta dos centímetros, incluso dos centímetros y medio, ya que es bastante gente que tiene esto muy cerrado, efectivamente, y marca demasiado. Y porque el depilar en esta zona también queda extraño. Entonces con eso pueden modificar incluso la forma, ya, de la entrada, ya, que tenemos aquí en estos laterales. Con eso también podemos modificar, si queremos, la posición de la ceja. Porque las cejas, en algunas personas, claro, cambia mucho. A veces lo hacemos por un acto de rejuvenecimiento. En nosotros, eso se hacía mucho en Venezuela, en las mises muy jóvenes, aumentaban esta distancia. Cuando tú aumentas esta distancia en una mujer joven, incluso, se ve la mujer como un poco más atractiva, más fenfatal. Más amplía la mirada. Un poco. Eso es. Más juvenil también. Entonces, cuando das esta altura, que de hecho se lo hacen a veces con maquillaje, también lo hace a veces un poquito la toxina botulínica, que esto relajas este músculo. Entonces, esto se levanta, digamos, a consecuencia de eso. Entonces, también, el levantar esto, levantar la posición de la ceja, cosa que tiene ya logrado aquí. Pero se las afeitó, ¿no? Se levantaba algo. Además, él quitó dureza a las cejas, se las depiló algo. Se quitó la piel de los párpados superiores. Entonces, llevamos con otra cirugía adicional en la cual se levantó de esta forma. La verdad es que el resultado no está... ¡Qué buen ojo! Yo esa, por ejemplo, no la había detectado. Que aquí se ve como un párpado más abultado, más como más gordito. Y acá se ve como más despejado. La cirugía de los párpados que él hizo arriba y abajo, también se quitó un poco de bolsas. Fue una operación muy común, ¿no? Tampoco, sí, es una cirugía común, pero la verdad es que no está tan bien lograda, y voy a dar un consejo y un dato, a las personas que por estética se hacen esta cirugía. Porque si ustedes notan normalmente los párpados, el iris, todo el contorno, digamos, en el ojo, siempre el párpado inferior se sobrepone levemente al, digamos, al color del ojo. A la zona de color, ¿a ver? ¿Ya? Entonces, siempre eso toca un poco. A veces, con muchas cirugías estéticas, el resultado queda horrible, porque le ha sacado más piel de lo que corresponde. Entonces, la gente queda con un ojo, nosotros le llamamos vulgarmente ojo de vaca. Entonces, el ojo cae y ya se ve blanco. De cogote de toro a ojo de vaca. Entonces, esto, pero hay pacientes en los cuales esto queda dramático y no fueron a cambiarse el rostro, fueron a hacer una cirugía estética y han quedado muy tirantes para abajo. Entonces, se ve, además que al bajar esto, se ve un ojo más triste. Si yo quiero dejarlo más triste, puedo dejar tenso. Nadie pide que haga con los ojos más tristes, pero a lo mejor sí podría ser una persona que quiere cambiarse la mirada por estos efectos. Entonces, esto que esté caído, pero hay casos que esto está dramáticamente caído. Y estética hacemos lo contrario, tratamos justamente de almendrar y de levantar un poco más esto. Hasta ahí vamos por ahora. Doctor, yo le había recomendado esta operación a mi amigo Quique por un tema no estético, sino tema de salud. Porque con la edad se van cayendo los párpados y aquí también y no ve bien. Entonces, eso es una operación bastante común en la gente de... Sebastián Piñera, nuestro presidente Sebastián Piñera se la hizo. Hay momentos donde por el campo visual no te dan el canal de conducir. A partir de personas que genéticamente... Actores conocidos. Yo le digo, no es estético. Que un gran que tiene esa mirada sexy, también sensual, un poquito caída y acá, que queda muy bien, ¿me entiendes? En muchos casos da un toque, un look bonito. Pero con los años... Llega, se te da... Ya pasa de bonito a acuera. Pasa de bonito a hacer un poco un problema, porque efectivamente te puede limitar hasta 35, 40 grados en cada lateral. Me va a matar Kike. Pregunta, a ver si tengo buen ojo o malo. Bien. A ver. Según yo, la nariz no se la tocó. Y la boca tampoco. ¿Y la boca tampoco se la tocó? No. Pues... Pues... No. Pues la nariz se la ha tocado. Mira, Toni. Lo que pasa es que es una nariz muy difícil. La fina. Esta nariz, ya, es la típica nariz, casi la más difícil. A veces los cirujanos, o las personas más bien que los chicos, las personas dicen, doctor, quiero un detallito, esto. Eso, modificar un detalle, ya, en una nariz es tremendamente difícil. Porque a poco que hagas una pequeña fibrosis, un pequeño cadio óseo, queda peor que antes. Las narices más difíciles son de las personas más atractivas y que son detalles. La cirugía de detalles piensan, no, pero, doctor, si no es nada, es un puntito acá. Eso es complicadísimo. Lo más fácil es el gran defecto. Cuando llegue una persona con así la nariz, claro, lo que le hagas siempre va a quedar mejor. ¿Me entiendes? Entonces, ese es un tema interesante. Es buen dato de nuestra pregunta. Hay muchas preguntas. Pablo, mi hijo, Nacha Rocha, vamos contigo y vamos con Pablo. Doctor, tengo una duda. ¿Cuál es el rasgo eterno? Es decir, algo así como nuestra huella dactilar en la cara. Porque yo había escuchado que en algún momento, y si la tecnología lo permite, el carnet de identidad podría mutar a que el iris sea nuestra huella dactilar. Vamos a evolucionar. ¿Hay algún otro rasgo que a usted le parezca que, a pesar de que se trata de intervenir, es eterno y sería fácil de identificar? Una buena pregunta. Sí, la verdad es que, bueno, eterno, o sea, claro, tú estás diciendo eterno, que no cambia con el envejecimiento. Es que no hay otro que la huella dactilar y el iris, y después hay una prueba genética. Pero en términos de qué es lo que da, si yo tuviese que descartar muchas cosas, decir, mire, yo me quiero hacer algo mínimo, efectivamente, todo esto está en el triángulo acá. Triángulo, ojos, punta nasal, aquí. En este triángulo yo puedo modificar muchísimo, ya darle belleza, ya o quitar aspecto cansado o rejuvenciar una persona, como hablamos, tocando la altura, el desnivel, el exceso de piel, la posición del canto de la ceja y la posición del canto de los ojos. Ya tuve la suerte, yo en Estados Unidos, recién nuevito, hace 30 años, me tocó con un cirujano, un óculo plástico y que modificaba, bueno, en casos de accidentes. Pero entonces, me enseñó un manejo en el cual tú puedes mover completamente toda esta posición y con eso efectivamente cambias a veces personas de aspecto triste, caído, cansado. Y lo deja porque hay gente que supera los párpados, a veces, para sacarse las bolsas y no queda mejor. Tú dices, pero se ve raro. ¿Ya? Y entonces no puede verse una persona rara. O sea, hay que saber dónde intervenirse. Entonces, no es solamente la cirugía estética, no es solo quitar ni levantar. Siempre he dicho eso.